Total y absoluta preocupación por el estado actual del hospital local. Me junté con esta mesa que se ha conformado, con juntas vecinales, con sindicatos, estaba parte del equipo médico, estaba también la jefa de enfermería de emergencias, los médicos de emergencias, de guardia mejor dicho, no solamente emergencias, donde ellos manifestaron su preocupación. Bueno, focalizando puntualmente en la situación del trato o maltrato que sucede dentro del hospital, yo me comprometí personalmente y hablé con el ministro una vez finalizada la reunión a interceder y buscar la manera de generar un ambiente de trabajo propicio que más allá de todas las otras necesidades era lo que más le preocupaba a las personas que me fueron a visitar, obviamente que fue una reunión importante en la cual pudimos coincidir en los pasos de... o las medidas que debemos tomar hacia adelante y en ese sentido, insisto, me comuniqué con el ministro, el ministro obviamente que se puso al tanto, recibió el petitorio de esta mesa que se ha conformado y se está trabajando para destrabar esta situación. ¿Es un trato intendente hacia los pacientes, hacia dentro mismo los trabajadores? Hacia los trabajadores, hacia el equipo médico, es algo que le manifesté, insisto, al ministro y que también tenía la misma información y que se va a trabajar fuertemente para poder destrabar, comprometió la visita el ministro, comprometió la visita con el secretario también de salud, me comprometí yo en lo personal a participar y estar tanto para lo bueno como para lo malo para poder destrabar esta situación que preocupa a todos los vecinos del Bolsón y que realmente nos angustia y mucho. Quien ha tenido cercanía, como la he tenido yo con el hospital, que estuve en su momento 45 días en ese lugar y sabe de la calidad de los profesionales, sabe de la calidad de los médicos, obviamente que tiene que ser el primero en interceder y también conozco de ese maltrato y en definitiva es algo que hay que solucionar. Intendente, ¿han recibido la confirmación de la nueva directora del hospital? ¿Regresaría Mirna Lamberto al hospital? No tengo esa información, no tengo esa información. Lo que sí han manifestado los médicos es que de alguna manera hay que buscar una nueva propuesta que pueda satisfacer a todos los sectores y en definitiva empezar a poner al hospital local del Bolsón en el lugar donde estuvo, con excelentes profesionales que hoy han dado un paso al costado, que hoy no están en la gestión, que muchos de ellos son contemporáneos a mí. O sea, estudiamos en la secundaria juntos, nos fuimos a estudiar a la universidad en un mismo tiempo y han hablado conmigo y me han manifestado cuáles son las razones de su alejamiento y no son salariales. Acá estamos hablando de una situación de destrato o de maltrato que ellos me han manifestado y que ha sido lo que ha llevado a que se alejen, infectólogas, hepatólogas, médicos generalistas que están realmente en su casa y no yendo al privado. Una situación como el cierre de la UCI que la terminan pagando, sufriendo en los sectores más postergados de la sociedad que incluso en los puestos sanitarios ven que le están sacando a los médicos para venir a cubrir guardia. Totalmente. Tengo mucha fe y esperanza puesta en el nuevo ministro. Considero que es una persona de bien con la cual he hablado y hemos mantenido muchos puntos de coincidencia. Él habla de fortalecer el hospital local del Bolsón. Él habla de brindar todo lo que tiene que ver con el equipo médico. Salir a recuperar a aquellos médicos que se han ido y que puedan ser parte nuevamente de ese gran equipo que tuvo el hospital local del Bolsón. Y confío que en muy poco tiempo esta situación va a estar solucionada porque ha sido la palabra del ministro, al cual le he creído y con el cual voy a trabajar codo a codo para destrabar toda la situación actual. Intendente, ¿hay posibilidad de alguna conformación de un comité de crisis? ¿Esto lo evaluaron con esta mesa de diálogo? Se evaluó, lo hablaron. El comité de crisis y la mesa la manejan ellos. Yo como intendente del Bolsón me pongo a la cabeza junto con el ministro, el ministro a la cabeza por ser la autoridad máxima, yo acompañándolo. También tenemos todo el apoyo. Acá está Agustín Huasco del Consejo Liberante, Laura Rojas, que nos acompañan y nos apoyan. Y tenemos mucha fuerza y muchas ganas de que el hospital vuelva a ser lo que era y que vuelva a brindar un servicio al ser el único recurso que tenemos para caer en caso de algún tipo de enfermedad que supo ser. Todo comienza con el cambio de dirección. El ministro le dijo cuándo vendría porque esto es perentorio. Están en el corto plazo viniendo al Bolsón y obviamente que ya han evaluado la situación, que ya saben por qué lado tienen que irse, lo hemos manifestado y ellos han coincidido en cuál es la visión mediante la cual hay que recuperar el hospital local y en pocos días vamos a tener novedades de las decisiones que tome el ministro y que vamos a acompañar desde el municipio del Bolsón. ¡Gracias! ¡Gracias!